6.35 FD, 2014 ¿Ya has cambiado tu estrella? Sí ¿Y ese tambor está? ¿2014? No, no, no Si quieren una luna, mirá como está la luna Es 2014 ¿Y con qué gastaron la luna esa? Le cambiaron el tambor, ese se lo cambiaron ¿En 2014 este año? Sí No, no Sí, pero el número de serie es, vos No hay vuelta No hay vuelta